¡Hola chicos y chicas! Hoy, miren, tenemos muchos dibujos y tienen que estar muy atentos para saber cuántas sílabas o cuántos deditos ocupamos. Estas palabras son muy largas, así que pongan atención. ¿Quién es ella? ¡Caperucita! ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, los ayudo. ¡Caperucita! ¿Cuántos dedos hay ahí? ¡Cinco! ¡Muy bien chicos! Entonces, ¡caperucita tiene cinco sílabas! ¡Muy bien! Ahora veamos un animal que está por acá. Tenemos un hipopótamo y nos podemos ayudar de estos circulitos de colores. Entonces, vamos chicos, digamos sus sílabas. ¡Hipo-po-ta-mo! Ahora, con sus deditos. ¡Hipo-po-ta-mo! ¿Cuántos deditos hay ahí? ¡Cinco! ¡Muy bien chicos! Ahora, haremos esta de acá. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¡Calculadora! Vamos chicos, ayudémonos de acá, de los circulitos que están en la nube. ¡Cal-cu-la-do-ra! Ahora ustedes, con sus deditos. ¡Eso! ¿Cuántas sílabas son? ¡Cinco! ¡Súper bien! Ahora, haremos este de acá. Este medio de transporte. ¡Helicóptero! ¡Vamos chicos! ¡He-li-co-p-te-ro! Ahora ustedes, con los deditos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Cuántas sílabas son? ¿Son cuatro? ¿Tres? No, ¿cierto? Son cinco sílabas. ¡Muy bien chicos! Ahora haremos esta palabra de acá. Este electrodoméstico. Que se llama aspiradora. ¡Vamos chicos! ¡A-S-P-I-R-A-D-O-R-A! ¿Cuántos deditos tienen en aspiradora? ¡Cinco! ¡Súper bien chicos! Hicimos muchas palabras. Lo hicieron muy bien. ¡Vamos!